La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres ha instalado un stand de atención a las mujeres de la Expo Fiesta Michoacán, con la intención de colocar 50 nuevos créditos entre las asistentes. Desde su inauguración se han otorgado 20 créditos, sin embargo, se espera poder superar la meta inicial. Este es el primer año que hacemos algo así. No solamente estamos poniendo un módulo de atención para información y para documentar créditos. En esta ocasión también estamos llevando beneficiarias del programa a que vendan sus productos. Por primera vez ellas están vendiendo sus productos en un espacio pensado y armado solo para ellas. Ahorita tenemos programadas cerca de 50 beneficiarias en todo lo que va a durar la feria. Depende del día el número de beneficiarias que van a estar montadas en el stand. Ya llevamos 20 beneficiarias, pero estamos esperando incluso aumentar, porque cuando incluso están dándose cuenta entre ellas mismas de que estamos proporcionándoles este espacio, nos están buscando, entonces a lo mejor vamos a ir a meter un poco más. En los espacios asignados a las mujeres que ya cuentan con un crédito y que están en el mismo stand de Michoacán, se pueden encontrar productos tan variados como almuerzos, mezcal, almuerzos, botana, café, mezcal, dulces típicos, guaraches, sombreros, bisutería, de todo. Todo lo que te puedas imaginar tenemos alguna beneficiaria produciendo, porque ya tenemos más de 50 mil beneficiarias de palabra de mujer en todo el estado. Ya tocamos 213 municipios y hay más de 100 mil créditos derramados con una inversión ya de más de 600 millones de pesos. Con imágenes de Oliver Pliego e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.